Hola, ¿qué tal? Buen martes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante hasta el momento. La tarde de este martes en la colonia Los Paraísos se registró el homicidio doloso de un hombre cuyo cuerpo quedó tendido sobre el boulevard Paseo de los Insurgentes y el cruce con Paseo del Moral. Este caso de asesinato fue registrado minutos antes de las 12.30 del día y las autoridades lograron detener a tres cuadras de lecho a uno de los presuntos responsables. Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Mario Bravo Arrona, quien llegó a la escena del crimen y aseguró que el móvil sería el consumo y venta de drogas. Testigos aseguraron que Eloy Oxiso presuntamente viajaba a bordo de una camioneta que dejó estacionada y luego intentó escapar de varios hombres armados que viajaban en un vehículo y que momentos antes lo iban persiguiendo. Más de 40 propuestas contiene el libro realizado por el Gremio Empresarial Organizaciones en León que busca que los candidatos las retomen y las hagan realidad ya en el gobierno. A través de la Iniciativa Guanajuato 2021, el documento consta de siete ejes principales. Desarrollo económico, salud, educación, medio ambiente, atención a la desigualdad, cumplimiento de la ley y seguridad. Cada uno de los diez candidatos a la Alcaldía de León tendrá el libro entregado por las organizaciones. El acoso sexual no solamente está en las calles del municipio de Guanajuato. Muchas mujeres también se tienen que enfrentar a esta violencia dentro de su propio centro de trabajo. Este es el caso de una joven policía que denunció a su jefe inmediato, el comandante Rogelio, por acoso sexual que días más tarde se convirtió en hostigamiento laboral. El caso habría permanecido oculto por las autoridades municipales y siendo tratado con mucha reserva desde principios de marzo, cuando el municipio se encontraba en el ojo público por los casos de acoso callejero, la violencia política de género y con un gobierno que buscaba parar el tema con anuncios de capacitaciones para erradicar esta violencia contra las mujeres. La información completa la encuentras en zonafranca.mx. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y de consultar la información actualizada en zonafranca.mx. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.